¿Qué es la experiencia de la enfermedad de la enfermedad de la enfermedad? Así como era y de la forma en la que soy se deriva de esta condición. Mi sueño es convertirme en un comunicador efectivo, pero en un amplio sentido. Por otro lado, sí por un lado está esta parte del habla que me está limitando en lo profesional. He evadido algunas situaciones como estudiar inglés, algunas responsabilidades en el consejo directivo de la cámara en la que trabajo. Pero me refiero a un sentido amplio porque no solo es la parte del habla, sino está la parte de comunicarme con mis familiares, mis emociones, mis sentimientos. Y tengo otras facetas en las que no me comunico bien. Toco la guitarra desde hace unos 15 años y esa parte tampoco la expreso. Entonces por eso mi sueño el día de hoy y con el cual me comprometo es convertirme en un comunicador efectivo en todas estas facetas. Gracias. 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 Gracias.